Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo esta flor llamada girasol, tejida a crochet. Bien, si te gusta o te gustó, pues regálame un me gusta y también te invito para que te suscribas a mi canal. Bien, ahora para armar nuestro girasol vamos a necesitar los siguientes materiales. Voy a necesitar una aguja y una piquitera o tijera y un alambre y algodón. Si ustedes tienen algodón, pues con algodón le van a taquear aquí. Yo en mi caso yo voy a taquear solamente, no tengo algodón en este momento. Entonces yo voy a taquear estas lanas sobras que me sobran. Entonces eso es lo que voy a taquear yo. Y por último voy a necesitar silicona. Bien, ahora primeramente vamos a empezar armando esta partecita de aquí. Ahí. Bien, ahora vamos a taquear aquí esta lanita. Yo por ejemplo no tengo algodón, entonces yo voy a taquear estas sobras que tengo. Voy a taquear eso así. Así, y lo vamos a poner aquí. Ahí también se ve esponjoso. Bien, ahora vamos a sacar la aguja. Aquí vamos a necesitar aguja. Bien, primeramente nos vamos a fijar estas pitas, lo vamos a perderlos. La haré perder al mismo lugar. Bien, ya. Ahora vamos a coserlos, esta parte de aquí. Bueno, primeramente voy a coser más o menos este tamañito sin taquearle estas sobras de lana. Voy a coser de la siguiente manera. Voy a coser así aquí al ras. Toda la vuelta vamos a coser. Y ya está. bien ya cosí más o menos esta la mitad, ahora voy a taquear con esto con la sobra de la lana va a irlo cómodo muy bien, vamos a acomodarle ahora voy a seguir cosiendo bien ya terminamos y nos quedó de esta manera ahora aquí vamos a hacerlo perder con crochet y listo, ahora vamos a necesitar esto, para eso voy a necesitar este lana verde para envolverlo vamos a envolver solamente para que sea un palito verde vamos a envolverlo de esta manera esto es lo que van a hacer así vamos a hacer un palito verde pues gracias por ver el vídeo bien una vez que estamos aquí en la punta vamos a más o menos sujetarlo más o menos así así vamos a sujetarla ahora una vez más voy a envolverlo así vamos a envolverlo de esta manera más o menos que esté bien apriete aprieta dito así bien y eso vamos a envolver he dado dos vueltas miren la primera vuelta ya se ve palito verde vamos a envolverlo sigue 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 bien una vez que estamos en la punta vamos a más o menos sujetarlo de esta manera hay que sujetarla bien sujetada para que no se suelte bien ahora una más voy a dar una vuelta más lo voy a girar así bien esta es la última ya bien ya más vamos a sujetarlo así bien sujetada así vamos a dar unas altas vueltas aquí porque aquí ya vamos a ponerla ya bien ya tenemos un palito verde ya y chicas es bien este envuelto bien lo van a envolver porque bien aprietado no tiene que ser algo así bien ya tenemos un palo verde ahora vamos a bien voy a poner aquí bien este de aquí va a sujetar aquí porque tiene que sujetar si no se puede salir así ahora esta pita no se ven esta pita de aquí es jalable vamos a jalarlo ya una vez sujetado vamos a vamos a engancharlo por ahí para que no se desate voy a dar así un poco una vuelta y voy a engancharlo por ahí para que no se suelte listo vamos a sacarlo ya y nos queda de esta manera bien vamos a echar aquí adentro silicona para taparlo así bien acá medio hondito es voy a taquear con esto con una lana sobra de la misma manera voy a taquearlo así para que esté bien tieso lo vamos a tapar ahora vamos a vamos a echarle silicona y listo voy a más o menos en el medio voy a ponerle bien ahora vamos a pegar a este vamos a echar silicona en cada aquí vamos a pegarlos vamos a echar aquí y pegamos echamos voy a pegar así en toda la vuelta listo bien y nos quedó de esta manera ahora por último vamos a pegar las hojas bien primeramente vamos a doblar el alambre un poquito para que se ve más o menos algo así para que esté algo así el girasol bien vamos a poner las hojas bien esto de aquí le hicimos sobrar un momento de tejer y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo de esta manera y aquí una de las de estas pitas es vamos a jalar así a ver así bien lo jalamos y listo bien ahora vamos a sujetarlos con las mismas pitas voy a sujetar muy bien para eso voy a agarrar un crochet voy a dar vueltas así voy a sujetarlos bien ahora vamos a poner el siguiente voy a poner de la misma manera y le voy a colocar a su ladito y de la misma manera voy a jalar listo ahí lo voy a enganchar muy bien enganchado listo bien y nos quedó de esta manera nuestro girasol ahora vamos a arreglarlos los pétalos muy bien listo vamos a arreglarlo de esta manera así haciéndole este para que se vea bien bonito nuestro girasol así de esta manera bien bien y nos quedó de esta manera nuestro girasol tejida a crochet bien espero que les haya gustado y si te gustó pues regálame un me gusta y y también suscríbete a mi canal para más proyectos bien bien Gracias por ver el video.